Estoy aquí con Marta de Westphan Beach que vino a hacerse un tomito. Está un poquito nerviosa y aquí estamos dándole ánimo y dándole la seguridad de que no va a tener absolutamente ningún problema. Pero lo curioso es que, como siempre ocurre, ella todavía no se ha operado pero ella está tratando de cuidar a sus hermanas para que vengan también a hacerse el mismo procedimiento. ¿Es así Marta o no? Sí, es cierto. Y entonces quiere que le grabemos la cirugía para que sus hermanas vean lo segura que es la clínica, que no haya absolutamente ningún problema, que no va a tener ningún inconveniente y que va a salir feliz, como saben todas y todos los pacientes que se operan allí. ¿Es así o no es así Marta? Ahora dime, ¿hasta este momento cómo te sientes? Me siento segura porque he oído muy buenas recomendaciones de la clínica y del doctor. Y además, ¿tú nos sigues en Facebook o no? No. Ah, bueno, pues a partir de este momento ella nos va a seguir. Va a ser una seguidora de Facebook de nuestra clínica y va a tener la oportunidad, no solo ella, sino también sus hermanos, de ver a todas las pacientes que se han operado con nosotros y que están felices, que no importa si eres más joven, menos joven, si eres de mediana edad, siempre hay una oportunidad y siempre hay derecho para que uno se sienta bien. Así que igual que Marta, embúyate tú, decide de tú porque este es el mes para tomar la decisión definitiva de hacer ese cambio, de quitarte lo que te molesta, de ponerte lo que te falta. ¿Y dónde? En My Cosmetics, oye. El número, ya tú te lo sabes, pero yo siempre te lo recuerdo, 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetics, oye. 305-264-9636.